La Comisión Financiera recibió a representantes del Banco Central de Reserva, la Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores de Café, Federación de Cajas de Crédito y Banco de los Trabajadores y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ellos presentaron sus opiniones y propuestas al proyecto de ley especial transitorio para que se suspendan temporalmente 1.700 procesos judiciales y embargos a más de 10.000 caficultores. Dejamos envejecer el cafetal y un anciano no resiste las enfermedades igual que un joven. Entonces la arroya en el país se ensañó más que en cualquier otro país de la región. Nosotros no renovamos el cafetal. Segundo, la caída de precios internacionales llevó a un alto incumplimiento de deudas de un importante sector de los caficultores. La suspensión de embargos debe ser aplicada para todos los acreedores, no solo los bancos, por equidad regulatoria. Y esto debe ser más abierto porque puede dejar afuera a algunos caficultores que realmente necesiten protección contra embargos. Según el proyecto de ley, para que los caficultores apliquen al beneficio deben demostrar que tuvieron intención de pago y que no cumplieron a partir de enero del 2013 por baja de precios internacionales del café, efecto del cambio climático o ataques de la arroya del cultivo del café. Mi preocupación va más allá de que si esta es la mejor solución la que ustedes están planteando. Porque al principio, y aunque no he participado en las pláticas previas a recibir esta iniciativa aquí en la comisión, se hablaba de que para que se pudieran suspender los embargos debería de existir un fideicomiso que es el que va a venir a darle el dinero y que para mí debería ser simultáneo al mismo tiempo. Yo entiendo la dificultad que tienen, por supuesto, algunos caficultores sin querer recuperar su plantilla que ya está prácticamente dañada por la bronca y por la arroya. Para los legisladores, el punto coincidente es apoyar a productores de café afectados por diversas situaciones. Es un punto como parte de algo que tanto los productores como también los actores, que son actores, incluyendo el actor político, firmantes del acuerdo de la mesa del café, que fue un acuerdo que todos los participantes en esta discusión calificaron de un acuerdo histórico. Y la tercera pregunta que uno se debe plantear es cuántos beneficiarios se está planteando de esto, para tener una idea, porque yo creo que nosotros deberíamos de convocar a todas estas instituciones que van a verse afectadas, convocar también a los, si es que hay una cantidad, es una cantidad bastante considerable en esto, para escucharlos. O sea, si se tiene de verdad el registro de, tal vez no de nombres, pero sí de cuántas personas son las que se van a beneficiar justamente en esta parte. La propuesta y observaciones presentadas al proyecto de ley serán analizadas junto a la propuesta la próxima semana. Informo para TVL Noticias, Alba de Leiva.